Padres y madres de familia están muy preocupados porque el gimnasio de la escuela Alberto Echandi de Ciudad Neili, donde sus hijos reciben educación física, genera un mal olor que es causado por las aves conocidas como zanates. Colosal Informa entrevistó a la directora de este centro educativo, Luisa Bustos, y estas son sus declaraciones en relación a este problema. En cuanto a las aves, se envió un documento a Senasa para que ellos colaboraran. De igual forma, no vinieron. Ahora la Junta lo que hizo fue que con control del biológico de plagas, hicieron un trabajito de nebulización para ahuyentarlas, porque sabemos que estos animales son protegidos. Es difícil, digamos, del todo que se vayan porque ellos se fueron, pero de igual forma cuando las puertas se abren, ellas regresan. La Junta está trabajando en eso, pero sí es un poco difícil. Ahora, en el mal olor, producto de estas aves, y lo que más aqueja a los padres de familia, ¿qué se puede hacer en este caso? Bueno, lo que hacemos es limpiar el gimnasio, ¿verdad? Es lo único que se puede hacer hasta el momento. Y esperar, ¿verdad? Que en algún momento ahí no regresen. ¿Eso representa algún problema de salud para esos niños que van a hacer educación física? Bueno, lo que se trata es de mantener el gimnasio limpio, don Freddy, para evitar algún riesgo. ¿Qué le podemos decir a esos padres y madres de familia para que estén un poco más tranquila, al enviar a esos hijos ahí para que no crean ellos que puedan salir enfermos con algún contagio? Le doy, don Freddy, que lamentablemente, como les expliqué, ¿verdad? Senasa no vino, era cuando se le hizo el llamado. Y de ahí la Junta está trabajando en eso, para erradicar ese problema. Es difícil. Es muy difícil.